Mi vida cambió de repente en medio de esta oscuridad Con tantas heridas que nunca pudieron cerrarse jamás Tú llegaste a mí y ahora veo la realidad Que contigo puedo ser feliz, ya no hay soledad Estoy llena de mí este vacío, despertaste mis ansias de amar Y soñando contigo pronuncio tu nombre sin cesar Por ti late la ilusión, cada día mi corazón Esto es más que una amistad, es puro amor Voy a conquistarte, voy a hacerte mía Convertir en realidad la fantasía Es posible ser feliz y que no todo es dolor He vuelto a vivir, he vuelto a vivir solo por tu amor Voy a conquistarte, serás mi reina La más bella flor en mi jardín, mi primavera La mujer que soñé para mí, con quien solo he podido sentir Este inmenso amor que sento hoy Estoy llena de mí este vacío, despertaste mis ansias de amar Hoy soñando contigo pronuncio tu nombre sin cesar Por ti late la ilusión, cada día mi corazón Esto es más que una amistad, es puro amor Voy a conquistarte, voy a hacerte mía Convertir en realidad la fantasía Es posible ser feliz y que no todo es dolor He vuelto a vivir, he vuelto a vivir solo por tu amor Voy a conquistarte, serás mi reina La más bella flor en mi jardín, mi primavera La mujer que soñé para mí, con quien solo he podido sentir Este inmenso amor que siento hoy Voy a conquistarte Me propuesto enamorarte y ya verás Voy a hacerte mía Que voy a hacer realidad esta fantasía Voy a conquistarte En el jardín de mi corazón serás la preferida Voy a hacerte mía Baby Baby Eres mi fantasía Voy a conquistarte Voy a hacerte mía Baby No es que quiera ilusionarte Voy a hacerte mía Voy a llamarte Amada reina mía Voy a conquistarte Tú llegaste a mí Mis ganas despertaste Voy a hacerte mía Y ahora en mi camino Todo es alegría Voy a conquistarte Quiero que sepas que estas ansias de amarte Voy a hacerte mía No las había sentido por nadie en la vida Voy a conquistarte Soñando contigo despierto a alumbrarte Voy a hacerte mía 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 Solo mía